Buenas tardes, señoras y señores. Me complace presentarles al conferenciante Gonzalo Escribano, experto en temas de energía y de medio ambiente, cambio climático y en temas económicos. Pero les voy a contar, digamos, la intrahistoria de cómo acabé conociéndole. Estaba yo mirando en Google el interred, mejor dicho, las posibilidades de conferenciantes masculinos o femeninas del tema de medio ambiente y me encontré con una mesa redonda de ministros y secretarios de Estado de los países de la Unión Europea. Y en esa mesa redonda había un moderador que era español y me llamó la atención. Y dije, bueno, ¿quién es esta persona que es moderador español de una cumbre europea? Y se llamaba Gonzalo Escribano, y aquí lo tenéis. Y entonces yo me propuse conocerle, ver cómo llegaba hasta él. Al final lo conseguí, vi su currículum vitae y me quedé un poco impresionado. Y por eso, lógicamente, tuve el mayor interés en traerle a esta jornada, segunda jornada nuestra, y nos va a hablar del Pacto Verde y el futuro después de la pandemia. Ahora les voy a comentar, para que vean lo que no miento en cuanto digo cuál es su currículum, decirles en primer lugar que es investigador principal y director del programa de energía y cambio climático del Real Instituto Elcano. Y como posiblemente no sepamos quién es el Real Instituto Elcano, decirles que es un instituto en el que es un laboratorio de ideas, de estudios internacionales y estratégicos realizados desde una perspectiva española, europea y global. Se creó en el 2001 y tiene como órgano más importante el patronato del Real Instituto Elcano, cuyo presidente de honor es el rey. Y luego, como vocales, están los cuatro expresidentes españoles, Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapateo y Mariano Rajoy, además de los ministros de Asuntos Exteriores, Economía, Defensa, Cooperación y, bueno, y alguno más que me olvido. Pero son los que forman, el patronato del Real Instituto Elcano. Bueno, dicho esto, para que tengan un poco de conocimiento de lo que es decirles que, además de esto, lógicamente, Gonzalo Esquivano es profesor titular de Política Económica en el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Educación a Distancia, de la UNED. Es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Es investigador visitante de la Universidad Estatal de Florida y la Universidad Autónoma de Madrid. Es investigador asociado del Centro Español de Relaciones Internacionales de la Fundación Ortega y Aset. Imparte habitualmente docencia de posgrado en numerosas universidades españolas y extranjeras sobre geopolítica de la energía y economía política del norte de África. Ha participado en diversos proyectos de investigación españoles e internacionales de la Unión Europea. Ha obtenido el premio de investigación del Consejo Económico Social y tiene más de 200 publicaciones. Entre las últimas, más destacables, por decir, no sé si más destacables, al menos las últimas, está Siete Tendencias Climáticas y Energéticas a seguir en 2021. Gobernanza Climática y Multilateralismo, escenarios, actores y papel de España. Desde España para Europa, propuestas para una recuperación verde a la crisis del COVID-19 y energía y COVID-19 en América Latina, un impacto heterogéneo por sectores y países. Bueno, podría leer y seguir leyendo hasta aburriles, pero que tiene que hablar es él y no yo. Luego, por tanto, le dejo la palabra a Gonzalo Esquivano, que nos va a dedicar con su conferencia sobre el Pacto Verde Europeo y el futuro de la pospandemia. Pues muy bien, presidenta, queridos amigos y compañeros. Yo los llamo compañeros de la Real Sociedad Vascongada porque yo también soy del Real Instituto y estoy muy honrado de estar aquí doblemente. Primero, por estar entre colegas de otra real institución y segundo, porque yo, les decía antes a Carlos, yo de pequeñito, cuando estudiaba en la carrera y estudiaba en la economía, pues yo me estudié en la Real Sociedad Vascongada y para mí es un honor y un orgullo estar aquí. Nosotros tenemos 20 años, ustedes doscientos y pico, ¿no? Pero claro, como os vamos a decir en el instituto, nosotros somos un cintán, un laboratorio de ideas y somos un mamífero pequeño y, al igual que los perros, pues tiene que multiplicar nuestra edad por siete, ¿no? Entonces, 20 años les puedo asegurar que para el cintán es mucho, ¿no? Ninguno en España ha durado tanto, ¿no? Pero también quisiera agradecer especialmente a Carlos, ¿no? Después de esta presentación, si un día no necesitan tesorero, me gustaría contratarlo como agente porque es evidente que nadie puede promocionarme también, pero además no saben con qué ahínco, con qué devoción, si puedo usar la palabra, y con qué entusiasmo me ha perseguido para que esté aquí hoy. Y es una persona a la que no se le puede decir no, por lo menos no la cuarta vez, ¿no? Entonces, verdaderamente, muchas gracias por haberme convencido y estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Sin más, porque voy a intentar ir rápido, porque a mí lo que me parece más divertido de esto es que luego podamos tener un diálogo, ¿no? Porque luego tiene ustedes una sesión muy buena. Tienen ustedes una sesión muy buena y no los quiero cansar, ¿no? Porque creo que estén frescos para la sesión importante, que es la de después, ¿no? Entonces, si les parece, yo hablo durante un rato, no necesariamente toda la presentación, y luego tenemos una conversación que a mí me parece que es lo más divertido. Bien, los contornos del Pacto Verde Europeo. ¿Por qué he puesto este título? Porque, miren, el Pacto Verde Europeo es inabarcable. Tienen ustedes aquí esta diapositiva, que es las cosas que ya están funcionando y las que van a venir del Pacto Verde Europeo. Como ustedes comprenderán, si yo tuviese que pasar por cada una de estas cosas, estaríamos aquí mucho tiempo y ustedes se aburrirían mucho. Y yo, de todas esas hojitas, me sé cinco o seis, no me sé más, con lo cual tampoco les voy a decir que me sé lo que no me sé. Y me las sé según y cómo. Pero hay algunas cosas que tienen ustedes ahí en la pantalla que sí que me parece que pueden ser de interés. Porque ¿cómo voy a limitar mi presentación? Pues yo voy a hablar de los contornos exteriores. Es decir, ¿cuál es el contexto internacional? ¿Qué implica el Pacto Verde Europeo para nuestros vecinos, para nuestros socios, para América Latina, para Rusia, para China? ¿Qué es lo que están haciendo otros países y por qué nos afecta a nosotros? ¿Cómo vamos a tener que lidiar en esa nueva realidad mundial después del Pacto Verde Europeo? Y les puedo asegurar que esto no es una cosa menor. El otro día tuvimos una reunión con eurodiputados del Parlamento Europeo y ya están pensando en muchas medidas, en muchas políticas concretas que van a ser muy importantes y que van a cambiar nuestras relaciones con nuestros vecinos, nuestros socios, tal y como las conocemos. Muchas políticas, no entraré en todas, pero sí en algunas de ellas. Dicen ustedes, ahí tienen ustedes una estrategia del hidrógeno. Acabamos de sacar un papel sobre esto y tienen una conferencia en nuestro canal YouTube del Cano a su disposición, si les interesa. Sé que en el País Vasco los valles del hidrógeno son muy importantes, aunque haya ciertas peleas entre los de un país y los de otro, como no puede ser de la manera. Hay una estrategia de energías renovables. Esto es muy importante, una especie de ajuste de carbono en frontera. Es decir, dentro de cinco o seis años, cuando importemos cemento de otro país, van a tener que pagar un impuesto por el carbono que incorpora. Y eso supone un cambio radical en la forma en que conducimos nuestras relaciones internacionales. Y, por supuesto, tienen otras cosas. Una taxonomía. La Unión Europea ahora lo que está haciendo es, de todas las actividades económicas que hay, está viendo cuáles son verdes y cuáles no. Cuáles se pueden contar como financiación verde y cuáles no. De forma que, cuando ustedes vayan al banco y digan, yo quiero ahorrar en un producto verde, habrá productos que sí y productos que no. Entonces, si usted quiere ahorrar en un producto verde, no le van a poder poner una acción de, voy a decir, una empresa extranjera, de BP. Si usted va a comprar un producto verde de financiación, no le van a poder vender una mina de cobalto en el Congo. Es decir, la taxonomía es muy importante. Hay gente que no le va a gustar. Aquel señor que quiere que le financien un gaseoducto o un oleoducto, pues no se lo van a financiar. O no lo puede computar como una financiación verde. Es decir, hay muchas medidas. Tiene aquí otras. Baterías, muy importante para España, porque tenemos un sector de la automoción muy importante, porque tenemos minas de litio en Cáceres que nadie quiere explotar porque da miedo por el tema ambiental, etcétera, etcétera. Tenemos una estrategia de crear un centro de baterías en la antigua planta de Nissan de Cataluña, etcétera, etcétera. Podría seguir por muchas otras cosas, pero ya solo por eso es que, sinceramente, a mí no me da. ¿Y qué es lo que yo quiero hacer? ¿Contarles, básicamente, todo el plan verde europeo? No. Solo aquellas partes donde el exterior toca con el interior, la frontera, el borde, a un nivel muy macro, muy global. ¿Por qué? Porque luego mis compañeros en la mesa redonda les van a contar la parte más micro, más local, más aplicada. Yo les voy a contar las cosas que no sirven para nada y luego mis compañeros les van a contar de lo que se come de verdad. Pero yo, por lo menos, voy a intentar darles un poco de contexto, porque al final lo local y lo global están muy interrelacionados. Miren, en la nueva gobernanza climática lo que funciona es lo que llamaba nuestra Nobel de Economía Osso, siempre lo digo porque por ser una señora y la primera hay que citarlo muchas veces, una gobernanza policéntrica. Es decir, tenemos una gobernanza en la que tenemos sociedad civil, ciudadanos, gobiernos regionales, locales, Unión Europea, a distintos niveles, en distintos sectores, hay muchos centros y están conectados entre sí. No es una gobernanza del de arriba que dice a los demás lo que tienen que hacer, porque si el individuo, el consumidor de abajo, no sigue las pautas, no nos sirve de nada. Necesitamos una gobernanza policéntrica. Y para una gobernanza policéntrica, ¿qué es fundamental? Los valores de los ciudadanos, las ideas de los ciudadanos. Miren, en política económica, la última frontera, que es la economía del comportamiento y cómo eso nos puede ayudar a mejores políticas públicas, hay una cosa que sabemos muy bien. Sabemos que, y está demostrado empíricamente con experimentos entre gente, sabemos que cuando los consumidores, los ciudadanos, tienen una propensión fuerte hacia lo verde, por ejemplo, reciclan, compran productos biológicos, no tiran basura, les interesa comprar un coche eléctrico, etcétera, etcétera, Si tienen esa propensión, y en los modelos le ponemos un 0,4, punto, un parámetro, si tienen esa propensión, y las políticas públicas, es decir, lo que viene boton up, lo que viene de arriba hacia abajo desde los ciudadanos que demandan, Si de arriba hacia abajo las políticas públicas no responden, esa propensión del ciudadano a lo verde, decae. Si no es reforzada por las políticas públicas, decae. No sé si me explico. Por eso es tan importante que miremos de abajo arriba y de arriba abajo. Si no juntamos ambas cosas, no funciona. Es muy importante en los dos niveles, porque entre los ciudadanos la presión de los pares es fundamental. Si nosotros vemos a nuestros vecinos reciclar, ir en bicicleta, comprar un coche eléctrico, eso nos refuerza ese sistema. Y en otro segundo nivel, entre los políticos que toman las decisiones, también se refuerzan entre sí. Si un partido tiene una agenda verde y tiene éxito, los otros también lo harán. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque lo que yo voy a hacer a continuación es contarles, oiga, ¿qué es la COVID? Lo que nos ha hecho la COVID-19 es mandarnos en energía una postal desde el futuro. Nos ha dicho, oiga, ¿qué ocurrirá cuando no consumamos petróleo? Porque hemos estado un año casi sin consumir. Cuando nos movamos, cuando las renovables estén funcionando mucho y aportando una gran parte del mix energético, porque hemos reducido demanda, nos está mandando un mensaje de cómo va a ser nuestro sistema energético dentro de 20, 30 años. Y es muy importante y funciona, y ha funcionado. Tiene problemas, hay que mejorarlo, necesitamos mejores políticas públicas, no tiene sentido levantarse las siete para planchar, evidentemente que no. Pero, ¿qué hay cosas que hay que hacer? Sin ninguna duda. Las políticas públicas son importantes. Porque ya sabemos cómo va a ser el futuro, porque lo acabamos de vivir, en cierta forma, en un mundo con menos gas y con menos petróleo. Pero es que, además, lo que a mí me interesa es contarles a ustedes los valores. Y los valores y los costes trabajan juntos para impulsar el plan verde europeo y la economía verde en general. Porque, fíjense, los valores. Aquí tienen una encuesta que hicimos nosotros en el Instituto, lo tiene a su disposición, es una macroencuesta sobre las actitudes de los españoles ante el cambio climático. Y lo que nos dimos cuenta es, número uno, cuando le preguntamos a los españoles cuál es la principal amenaza internacional para España, sistemáticamente es el cambio climático. Desde hace muchos años y cada año más. Más que el terrorismo, más que, evidentemente, si este año preguntamos, probablemente las pandemias salgan más gordas. Pero no deja de ser, fíjense, mucho más importante. Orden de prioridades. Luchar contra el cambio climático. Cuando le preguntamos a los españoles, justo después de empezar la pandemia, justo después, oiga, ¿en qué debe gastarse la Unión Europea el dinero? Los españoles dijeron, primero, ciencia y tecnología, igual, también primero, energías renovables. Y luego otras cosas. En defensa, las preferencias están bastante claras. Pero es que además, fíjense, que si miramos, esa idea que hay, no, la gente de izquierdas es muy ecologista. Y la de derecha, no lo es. Pues no se ve tanta diferencia, fíjense. Entonces, aquí tenemos, grado de acuerdo con la frase, los compromisos de todos los países para luchar contra el cambio climático son suficientes. En desacuerdo, todo el mundo. De izquierda, el 87. De centro, el 85. De derecha, el 78. El 78% de los votantes de derechas creen que España no hace lo suficiente para luchar contra el cambio climático. Entonces, esa idea de que hay una división ideológica en temas climáticos es falsa. Solamente hay un pequeño núcleo, que está muy identificado políticamente, estarán a la mente de todos, que tiene esa actitud negacionista. Fíjense, ¿España tiene objetivos ambiciosos? No. No hace lo suficiente. No hace lo suficiente. Ni la izquierda, ni el centro, ni la derecha. Entonces, luego los valores, lo que viene del button-up, lo que viene de la base, hacia arriba, está bastante claro. ¿Quiénes son para los españoles los responsables del cambio climático? Aquí ya la cosa cambia. Porque ¿quién tiene siempre la culpa? ¿Dónde está el infierno? En los demás. La culpa siempre la tienen otros. La tienen las empresas. El gobierno, por supuesto, por co-gobierno. Bueno, otros países, por supuesto. ¿Y cada uno de nosotros? Solo las mujeres, con una gran diferencia, son mucho más conscientes de la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros en el cambio climático. Mi colega Bernalázaro, que es especialista en temas de clima, y mi colega Carmen González Enrique, que es Catedral de Sociología, me explica que eso se debe a que las mujeres son más conscientes en el día a día de temas de reciclado, de lavadoras, de secadoras, etc. Por ejemplo, cuando hicimos la encuesta, yo se la pregunté a mi madre. Mi madre tiene 87 años. Le pregunté a mi madre todas las preguntas. Y una de ellas era, ¿tiene secadora? Y mi madre, ¿tiene secadora? Y me dice, no. Digo, oye, ¿tú tienes secadora? Y dice, no, no, pero no la uso. Digo, bueno, vale, no la usas. Pero, es decir, que la gente le tiene que dar vueltas a la cabeza de si lo hace o no lo hace. Y lo hacen. Y las mujeres especialmente. Si nosotros preguntamos, esto lo tienen todo aquí, ¿eh? Aquí tienen un resumen en un blog. Y si tienen, ya son ustedes muy pervertidos, muy cafeteros, pueden ver el informe entero. Pero aquí tienen un resumen breve de una página o así, si tienen interés. Aquí tiene, grado de acuerdo con las siguientes frases. El parlamento y los políticos deben adoptar los objetivos climáticos que impliquen los científicos. Esa idea de que la ciencia es fundamental, ¿no? En España, nosotros en el instituto estamos pidiendo un comité científico. Como hay en Reino Unido. En el Reino Unido, los científicos son los que dicen si se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Los objetivos. No los gobiernos, no los partidos políticos. Y no se trata de hacer un comité como se hace muchas veces en España. Por cuotas. Uno de este, dos de este, tres de este. Oigan, no. Un comité científico es por publicaciones quienes son los bien mejores. Y ya está. Más cosas. ¿Los bancos deben invertir en proyectos? Sí. Es decir, si seguimos todo, no voy a votarlos todo. Ahora, ¿debemos poder seguir usando coches como los actores de gasolina y dicen, aunque eso supongo aumentar la contaminación de las emisiones? Solo el 17% de los españoles lo piensan. El 17% es importante, pero es un 17%. Es decir, los valores están claros. Los valores que suben están claros. ¿Qué pasa con los costes? Pues claro, ¿se acuerdan ustedes de esa frase, no? Nada tan poderoso como una idea a la que ha llegado su momento. Hombre, no seré yo quien apostilla a Víctor Hugo. Pero si además tenemos una tecnología que es competitiva, pues ahí tenemos mucho ganado. Y fíjense, esto es mi estándar, ¿no? Cómo han bajado los costes de la solar en una década. O sea, es que la solar hoy es la energía más barata de la historia. Y ustedes me dirán, ¿y por qué pagamos tanto en el recibo? Eso es otra cuestión. Eso es una cuestión de política de competencia, de política regulatoria. Eso es otra cuestión. Mi negociado, como he dicho muy claro, queda de la frontera para afuera. Todo, todas las energías, la concentrada solar, muy importante porque tiene almacenamiento. Y España es líder en eso. Y al tener almacenamiento, por la noche, el almacenamiento de calor se libera, genera oportunidades y regenera. Muy importante desde el punto de vista geopolítico porque da energía despachable. Es decir, cuando no hay viento y cuando no hay sol, ¿qué hacemos? Pues necesitamos almacenamiento, ¿no? El viento cayendo rapidísimo. Y el offshore, muy importante, que aquí no está, la flotante. Fundamental para España. Porque España tiene muy poca plataforma continental. Nosotros no somos como el Báltico o el Mar del Norte. No, tenemos que ir a flotante. Sigo. Fíjense cómo han bajado los costes. No merece la pena abundar. Es espectacular, ¿no? Y aquí, esta gráfica me gusta siempre, ¿no? Fíjense cómo aquí, primero, aquí tienen ustedes las renovables, ¿no? Aquí dirán ustedes... Bueno, yo les aviso un ciudad tónico. Si me equivoco en los colores, ustedes me lo perdonan, ¿no? Fíjense ustedes cómo primero ignoraron a las renovables, porque eran muy poquito, un 0%. Luego, se rieron de ellas. ¿Se acuerdan ustedes de la empresa de los molinillos? La empresa de los molinillos vale hoy más que todas las petroleras españolas juntas en bolsa. Los molinillos. Se rieron. Muy bien. Después, lucharon contra ellos. Y ahora, ahora, las renovables ya están por encima del cargo. Y de la nuclear, muy rápidamente. Es decir, va rápido. Y será por recurso, fíjense, sol, viento, en España, en nuestra vecindad, muchísimo. Tenemos todo lo que haga falta. Ahora, el problema es que tenemos las políticas, porque tú puedes tener el recurso. Tú puedes tener la voluntad de los ciudadanos. Tú puedes tener la tecnología. Pero tenemos las políticas. Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Tiene que importar petróleo. Hay colas en las asolineras. Tener el recurso no basta. Tienes que tener financiación, instituciones, tecnología, capital humano, voluntad política. Políticas de calidad. Bien. ¿Qué es lo que tienen ustedes ahí? Si hablamos de políticas. Oigan. De política de sostenibilidad se puede hablar muchísimo. Hay miles de esquemas. A mí el que más me divierte es uno que hemos desarrollado recientemente en un proyecto H2020 de la Unión Europea. Es bastante estándar ahora. Es hablar de sendas de políticas. Porque, claro, cuando hablamos de clima o de energía, estamos hablando a 20, 30 años. Entonces, no tiene sentido hablar de una política. ¿Cuál será la política dentro de 30 años? Que tiene sentido hablar de la senda. En Europa tenemos básicamente tres sendas de política. Todas ellas tienden a la neutralidad carbónica. Luego podemos discutir si neutralidad, reducción cero, en fin, eso es otra discusión. Pero todos apuntan a reducir emisiones. Ahora, ¿cómo? Hay tres vías, tres sendas. Tienes la senda de mercado, que utiliza básicamente instrumentos de mercado, mercados de carbono, impuestos ecológicos, instrumentos de mercado que afectan a los precios. Tienes la senda que se suele llamar de command and control, de ordena y mando, podríamos decir, o de intervención regulatoria, que son intervenciones de regulación. Prohibido circular con coches en el centro, prohibir face out en 2040, es decir, regulaciones. Y luego tienes la senda grassroots, que es los que te dicen, oiga, no, nada descentralizado, todo el mundo en su casa, todo cooperativas, no hay centralización, mucha concienciación, mucha suficiencia, mucha reducción, todo de abajo. Esos tres modelos, básicamente. Si tuviésemos que ponerlos en España, tendríamos PP más de mercado, PSOE una mezcla de mercado y command and control, Podemos algo de command and control y bastante de grassroots, de fuente de base. Ese sería un poco... ¿Quiere decir que una es mejor que la otra? Cada uno verá. Son caminos distintos para llegar a lo mismo. Y tienen las sendas, y están cuantificadas, y nosotros lo hemos hecho, los números de cada partido. Porque cada partido presenta proyectos de ley. En España, PP, Ciudadanos, no, PP, Podemos y PSOE. PSOE es el MIEC, ¿no? Básicamente. ¿Eso quiere decir que tienen que ser puras? No. Normalmente, cualquier senda de política va a tener, si tienes cosas en los tejados, quitas el impuesto al sol, ya tienes una parte de grassroots. Si tienes regulaciones que prohíben circular en ciudades, ya tienes una parte de command and control. Si tienes impuestos ecológicos, pues ya tienes una parte. Es decir, no es lo uno o lo otro, sino que es cuál es la dominante. ¿Cuál es la dominante? Bien. Dentro de esas políticas, lo que llegamos en el Pacto Verde es a una serie de ellas. Por ejemplo, el ajuste de carbono en frontera. Esto va a salir ahora, y esto va a ser muy gordo. Un ajuste de carbono en frontera que se va a aplicar, de momento, a cuatro productos. A ver si me acuerdo bien. Todo lo que es hiderurgia, cemento, petroquímica y electricidad. Es decir, cuando se importe, primero por esos, luego seguiremos, cuando se importe cualquiera de esos productos, se tiene que pagar un ajuste de carbono en frontera por el contenido carbónico que tiene. ¿Cómo se va a emitir el contenido carbónico? No lo sabemos todavía. Hay muchas propuestas. Una de ellas es en función del mix energético que tiene el país. Si tú tienes mucho mix carbónico, pues te aplican más. Otro es que sea el mismo contenido carbónico al producto que tendría en la Unión Europea. Aunque sería una simplificación, probablemente el que venga de fuera tenga más. Pero bueno, para que no te ponga problemas, la Organización Mundial del Comercio no sea proteccionista. Esto va a plantear, esto es un cambio brutal. Es decir, a partir de ahora, cuando nuestros amigos marroquíes nos exporten electricidad, les vamos a decir, oye, pero tienes que pagar un borde de carbono a Tiasman. Cuando nos exporten fertilizantes, que exportan mucho, les vamos a decir, oye, pues tienes que pagar. Y nos van a decir, oiga, pero yo tengo un acuerdo de libre comercio con usted. Sí, pero usted tiene que pagar este ajuste en frontera. Cuando se lo digamos a los chinos, pues muy contentos no se van a poner. Etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esto cambia mucho las relaciones internacionales. No voy a entrar en la parte económica, que es importante el efecto que tiene. Básicamente, ¿por qué se pone el impuesto de ajuste al carbono? Porque nosotros vamos a poner un impuesto, el ETS, un impuesto a las emisiones de carbono. Como saben ustedes, ahora mismo está casi en 50 euros. Eso es uno de los elementos que encarece muchísimo a la electricidad en España. Está muy alto el precio del carbono. Entonces, claro, hay lo que se llama el carbon leakage, las fugas de carbono. Las empresas, en vez de producir aquí, Acerinos coge y se va a Argelia, porque no tiene que pagar el precio del carbono. Y no se exporta el acero desde Argelia. Claro, no puede ser, porque eso es una fuga de carbono. Y estamos perdiendo competitividad. Entonces, se dice, para evitar eso, yo pongo un impuesto de carbono en frontera, para que el Acerinos no se me vaya y me exporte desde allí, porque entonces yo le compenso. Bien, ¿cuál es el impacto? Sin entrar en los detalles microeconómicos, que son más complicados. Que tú has pasado, si estabas en una industria que era exportadora en la Unión Europea, ahora, cuando tú has puesto el impuesto al carbono, tú pasas a ser importador, porque ya has perdido competitividad, y lo mejor que puede hacer un ajuste de carbono en frontera, es dejarte en la autarquía. Es decir, que no importes, pero olvídate de exportar. Es decir, desde el punto de vista económico, económico, es lo que los economistas llamamos un second best, un subóptimo. Porque, al final, nosotros, que exportábamos, es verdad que no vamos a estar tan mal como para importar, pero el resultado final es que dejamos de exportar. Ni exportamos ni importamos. Estamos en autarquía. Y eso tiene un problema de cómo gestionas tú la interdependencia. Y tiene un problema de mercantilismo. Esto con respecto al ajuste de carbono en frontera. Financiación climática, que lo tengo también más adelante. El otro día, hablando con la gente del Parlamento Europeo, decían que, a partir de ahora, todo lo que es cooperación al desarrollo, todo va a tener que venir por temas climáticos, condicionados, etcétera. Lo tengo más adelante, pero algunas personas que se dedican al desarrollo se plantean seriamente si la agenda climática está devorando la agenda de desarrollo. Es decir, los ODS, por ejemplo. Ahora, cualquier cosa que se hace es financiación climática. Y eso está molestando a algunos activistas del desarrollo. Porque la agenda climática es tan potente, es tan transversal, que se lo está comiendo todo. Y entre la gente de desarrollo les puedo asegurar que se empieza a generar cierta animadversión. Y esto es un tema que a mí me preocupa. Les he hablado de la taxonomía, les he hablado de la financiación, del ajuste de carbono. Vamos a ver algunos datos, para no hablar tanto y que vean ustedes algo. Fíjense. Carbón. Oigan. ¿Quién tiene mercados de carbono en el mundo? ¿Ahora mismo funcionando? Muy poquitos. Es decir, en nuestro alrededor, la Unión Europea, de nuestros vecinos, nadie. Muy pocos países tienen sistema de precios de carbono. Con lo cual, el ajuste de carbono en frontera nos va a poner problemas con todos los países que están en blanco. Que es la mayor. Hombre, aquí tenemos en California, algunos estados sí lo tienen, pero no todos Estados Unidos. Es muy complicado. Porque muy poca gente lo tiene. Eso para que os hagan una idea. Segundo. Subsidios. Oigan. Hay países. Fíjense en Irán. Irán sigue subsidiando. El total del subsidio como porcentaje del PIB en Irán es aproximadamente un 20%. En Argelia se gastan más en subsidios al petróleo y al gas que en educación y sanidad juntos. Mientras no solucionemos el problema de los subsidios a los combustibles fósiles en Argelia. Vamos a ver. En Arabia Saudí vale menos un litro de gasolina que un litro de agua. Mientras no solucionemos ese problema fuera, por mucho que nosotros reduzcamos las emisiones, mientras fuera se siga subvencionando contaminar, pues no va a poder ser. Con lo cual, en algún momento, la Unión Europea le tendrá que decir a Irán, a China, a Arabia Saudí, a Rusia, a India. No. Si tú sigues subsidiando, no. Dense cuenta de las dificultades, las interferencias que esto introduce en nuestra política exterior. Gobernanza de los recursos. Claro. Los recursos en el mundo están fatalmente gobernados. Fíjense, hay países, falla, pobre. Fíjense, en nuestra vecindad nadie tiene una buena gobernanza de los recursos. Muy pocos países en el mundo tienen buen gobierno de los recursos. Es decir, que es transparente, que lo emplean bien, que no se lo llevan crudo a Suiza, que no lo utilizan para matar a nadie, ni para llevar a guerras, etc. Muy pocos países. Y los grandes productores, todos ellos, tienen una gobernanza pésima. Es decir, cómo mejoramos el buen gobierno de los recursos en el mundo. Y aquí tienen, esto lo comentaba el otro día de Peseta, ¿no? Comentaba hace un rato con el compañero, ¿no? Esto es un estudio que lo tienen ustedes aquí, lo pueden ver, ¿ves? Perfectamente. Fíjense el coste que tiene el cambio climático en Europa. Fíjense en el sur de Europa. Por inundaciones de ríos o costeras, agriculturas, sequías, tormentas o energías. Fíjense, en el sur de Europa qué importante. O sea, mucho más que en otras zonas. Y depende, por supuesto, de la temperatura. Ahora, aquí no estamos contando las muertes de la gente que va a morir. Si lo contamos, fíjense, en el sur de Europa todo lo que aumenta. Estamos hablando de una pérdida de PIB del 3%, superior, cada año. Y esto, ¿por qué tanto coste la muerte? Porque son ochenta y tantas mil, me parece, personas año. Y la valoración es de aproximadamente un millón de euros. Es la valoración actuarial. A todos nos parece una salvajada valorar. En fin, es la valoración actuarial que hay, ¿no? Así lo valora. Es decir, el coste en España y en el sur es brutal. Nos va mucho fuego, mucho fuego. Fíjense, olas de calor que tenían lugar cada 20 años, ahora van a tener lugar cada año. Y vamos a tener olas de calor de 50, 60 días. Va a haber zonas aquí, fíjense, zonas aquí, que van a ser inhabitables. Con temperaturas de 49, 50 grados durante 50, 60 días. Precipitaciones, es decir, brutal. No tengo que insistir sobre esto. Luego, tenemos los valores. Tenemos las políticas que no son suficientes. Y ahora tenemos que ver las geopolíticas. Bueno, ¿y ahora qué pasa con la situación geopolítica? Si a algunos les interesa, justo ayer publiqué en Agenda Pública un artículo sobre esto. Que está teniendo bastante repercusión, sobre todo para mal. Mucha gente que lo critica, eso es buena señal en Twitter. Si les interesa, geopolítica de la transición energética, son dos, tres páginas. Les puede interesar, tiene algunos enlaces, etcétera. Pero os voy a contar rápido, ¿no? ¿Por qué es importante la geopolítica de la transición energética? Les pongo un caso, que es como termino el artículo que les acabo de contar. Oiga, si toda la transición energética desde el punto de vista exterior va a consistir en que vamos a dejar de importar petróleo de Arabia Saudí para importar de Arabia Saudí hidrógeno, a mí no me compensa. Aunque sea verde, porque geopolíticamente seguiríamos transfiriendo rentas a un régimen autoritario, beligerante, un gamberro, un rogue state, y todos los adjetivos negativos que quieran. Con lo cual, a mí no me sirve geopolíticamente eso, ¿no? Pero, ¿cuál es la importancia de las renovables en la geopolítica? Es que es distinta la geopolítica de las renovables a la geopolítica del gas y el petróleo. Les voy a poner un ejemplo. Marruecos y Argelia. Argelia mañana decide, nunca lo ha hecho, nos ha tocado las narices un poquito, pero no lo ha hecho, cortarnos el flujo de gas, por ejemplo. ¿Qué es lo que hace? Coge y en vez de mandarnoslo a nosotros, lo manda por otro gasoducto a Italia. O lo mende en metaneros y lo manda a Corea. O directamente lo almacena. Es caro, pero lo puede almacenar. Marruecos. Nos exporta electricidad. Una parte de ellas, no sabemos, es renovable. Supongamos que sea renovable, aunque una parte probablemente sea carbón. Supongamos que Marruecos nos exporta electricidad renovable. Si mañana decide cortarnos, ¿qué hace con la electricidad? No la puede almacenar, es muy cara. No la puede exportar a otro sitio porque no tiene cables. Cada día que está sin generar, es un día que tarda en amortizar la inversión. Es dinero perdido. No sé si transmito la idea. Un molino de viento que durante cuatro días deja de generar, es cuatro días, bueno, X tiempo que tarda en amortizarse. Entonces, hay menos capacidad de comportamiento estratégico. Este es un tema importante. Segundo, en gas y petróleo lo que importa son los recursos. ¿Cuánto tienes? Cuando hablamos de renovables, lo que importa es la red, sobre todo electrificada. ¿Quién es el ganador en la geopolítica de una renovable electrificada? Un país que tiene capacidad de almacenamiento, de balancear la red, que tiene interconexiones, que tiene capacidad de despachar electricidad. Esos son los países que ganan en la geopolítica de las renovables. Nada que ver con la geopolítica de gas y el petróleo, donde el que gana es el que tiene el recurso. Aquí no. Aquí gana el que tiene la tecnología, el que domina la red, etc. Es una transferencia de poder muy fuerte. Son distintas las renovables de las otras. Mucha gente ahora está diciendo, esto es lo típico, cuando un periodista te dice, ¿es el petróleo, son los minerales estratégicos o el litio el nuevo petróleo? Cuando un periodista te dice eso, es como cuando a Rockefeller, su taxista, le decía, yo vendo, ya no pongo ese título nunca. El nuevo petróleo, ¿qué me está contando que el litio es el nuevo petróleo? Vamos a ver, el litio se recicla. El litio, no me diga lo mismo, que es lo mismo Chile o Australia que Arabia Saudita Irán. No es lo mismo. No es lo mismo geopolíticamente. El litio no solo se recicla, sino que también tiene la capacidad de que una vez que tú tienes una batería de litio, dura X tiempo. El petróleo cada tres días le tienes que echar. O sea, no es lo mismo. Esa idea que tienen los muy petroleros de decir, esta transición energética nos va a dejar igual geopolíticamente, porque en vez de depender del petróleo de Arabia Saudita, vamos a depender del litio de Chile. Pues miren, yo prefiero depender del litio de Chile y mucho menos que depender del petróleo de Arabia Saudita, ¿qué quieren que le diga? No, es que no es lo mismo. Con lo cual, ojo con esas exageraciones. Y en sentido contrario, el que te dice que las energías limpias son también limpias en términos geopolíticos, pues no es verdad. No es verdad porque las geopolíticas, todo, o sea, es que las renovables, la droga, el átomo, todo no es ni bueno ni malo. Es que depende del uso que usted le dé. Las cosas no tienen cualidades morales. Depende del uso que usted les dé. Entonces, si las renovables usted las usa bien, estupendo. Ahora, si usted utiliza las renovables para esquilmar los recursos del Sáhara Occidental, pues no. Pues no. Entonces, claro que hay una geopolítica de las renovables. Voy a pasar rápido porque, como les decía, quería terminar para tener lugar para el debate. Miren, este es el padre de la geopolítica. Este es un artículo que se puede leer libremente en Internet. Hartford McKinder, fundador de la London School of Economics, por cierto, padre de la geopolítica, escribe ese artículo en 1942, lo publican en 1943, póstumo. En una nota al pie dice, 1943, ¿eh? Cuando se haya agotado el petróleo y el carbón, la geopolítica mundial cambiará porque cogeremos el petróleo, la energía del Sáhara. Es verdad que lo pone en nota al pie. Y es verdad que si tenemos un problema con el petróleo no es que tengamos poco, es que tenemos demasiado, es que hemos encontrado más del que podemos quemar. No podemos quemar lo que tenemos. Ese es el problema, no que se haya agotado. Pero ya lo vio McKinder. Claro, no es nada nuevo. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Hombre, es que esto tiene mucha tela porque, claro, aquí hay países que ganan y países que pierden. Aquí tienen un artículo, les pongo cosas solamente que son gratis, de una buena amiga y que es de nuestro Consejo Científico, Kirsten Westphal. Si les interesa geopolítica de las renovables no dejen de leerla. Aquí lo que hace es un artículo y dice, oiga, vamos a ver quiénes son los países que van a perder y ganar con la transición energética. ¿Cómo lo midimos? Vamos a ver quién tiene mucho recurso de hidrocarburo que va a perder, quién tiene mucho recurso renovable que va a ganar, pero eso basta, ¿no? Porque acabamos de decir, recurso no es todo. Vamos a ver instituciones, vamos a ver si tienen una industria con capital humano, vamos a ver si tienen profundidad financiera en los mercados, y sacan toda una serie de valores y sacan toda una serie de ganadores y perdedores. Yo los he puesto algunos, por fin, da un poco igual. Y son muy altos, depende de cuál combinación utilices, pero en fin, fíjense, los que ganan, ¿no? Los que ganan, China, Europa, Japón y Estados Unidos. Pues claro, tienen tecnología, hombre, Estados Unidos pierde porque tiene mucho petróleo, pero gana más de lo que pierde. Perdedores, Brasil, Nigeria, Rusia, Arabia, los grandes productores petroleros. Por aquí tienen Argelia, este, claro, este pierde, pero mucho. En cambio, ah, no, aquí lo ponían ganador, este, este es otro, este es otro artículo. Lo pone como perdedor porque no tiene instituciones. Estos lo ponen como ganador porque solamente cuenta el recurso. Claro, Argelia, que está siendo incapaz de atraer inversión al sector de hidrocarburos que tienen las mayores reservas de África y no son capaces, ¿de verdad alguien se cree que van a atraer inversión en el sector renovable? ¿Con los subsidios que tienen a los fósiles? Es imposible. Entonces, les quiero decir que hay ganadores y perdedores y que eso afecta nuestra política exterior. Si en 2050 somos neutrales en carbono y Argelia no nos puede exportar nada, ¿de qué vive Argelia? Lo que hemos visto en Siria es una broma para lo que vamos a ver si no buscamos una alternativa para Argelia. Es decir, claro que queremos la transición energética, claro que estamos a favor, claro que queremos ser neutrales en carbono, por supuesto que sí, pero tenemos que gestionar los riesgos de transición y unos de ellos son geopolíticos y son serios, son serios. ¿Quiere eso decir que no tenemos que hacer la transición? No. Quiere decir que tenemos que dar que buscar una estrategia con estos países de nuestra vecindad que nos pueden plantear problemas geopolíticos. El caso de Marruecos, que comentaba antes, como está de moda, pues voy a terminar, yo creo con esto, a ver si me da tiempo para tener un debate. Fíjense, Marruecos, debates, varios. Uno, tenemos dos interconexiones con Marruecos eléctricas, aquí. Los marroquíes piden una tercera. El anterior gobierno del Partido Popular dice no, porque cuando yo construyo la tercera interconexión que cuesta un riñón, eso lo pagamos todos en nuestro recibo de la luz. No solo eso, como antes España exportaba electricidad a Marruecos, si tú construyes un tercer cable y exportas más, está aumentando tu demanda, si aumenta tu demanda, sube el precio. Con lo cual, el precio subiría doblemente, porque tienes que pagar el cable y porque al haber más demanda, aumenta el precio. No sé si me explico, si voy muy rápido y me disculpan, ¿no?, por los tecnicismos. Con lo cual, no, yo no lo quiero hacer. Claro, los de exteriores decían, oiga, pero es que esto es una infraestructura que nos da mucho leverage, mucha influencia sobre Marruecos, porque si Marruecos un día se pone tonta, yo le digo, oye, pues yo te dejo exportar electricidad y la fábrica de Renault cierra, de Tanger. Es una palanca muy fuerte. No se quiso hacer. Además, ¿qué es lo que pasa? Que cuando los marroquíes le dijimos a los españoles que nos lo hacíamos, decían, ah, sí, pues lo hago en Portugal y me lo hacen los chinos. Con lo cual, perdemos el negocio, perdemos el... Lo pagan otros y no nos va el coste de la interconexión, pero si, como el mercado eléctrico hispano portugués es el mismo, es único, si estos portugueses exportan a Marruecos nos va a subir el precio exactamente igual. Con lo cual, tendremos parte del impacto negativo, pero ninguno de los beneficios, ni económico, ni geopolítico, ni de ningún tipo. ¿Qué es lo que pasa? Marruecos abre una mega planta de carbón en Safi, en su puento fosfatero, y de la noche a la mañana empieza a exportar. Y entonces nos enfadamos y vemos como es posible que nos exporte electricidad a Marruecos sin certificados de origen cuando está quemando carbón. O sea, no nos exportaba y cuando abre la de carbón nos empieza a exportar. Vaya, y nuestra ministra y vicepresidenta se enfada mucho y, a partir de ahí, empieza a ver los problemas, etcétera, etcétera. Otro problema. Miren dónde está toda la planificación de nuevas plantas solares y eólicas y esto también es para hacer hidrógeno en Marruecos, en el Sahara. Esto es inadmisible geopolíticamente. Más, oiga, es que España para que vean ustedes que hay geopolítica en las renovables España pide la ampliación de la zona económica exclusiva. Nosotros venía por aquí y ahora la pedimos hasta aquí. Los 350 millas. Se puede pedir a la 1. Se pone a hacer los estudios para tu poder solicitar eso. Tienes que tener un control, un estudio de los fondos marinos, etc. Y descubre esto. Esta montaña de ahí. Es una montaña gigante con las mayores reservas de telurio del mundo. El telurio es un mineral estratégico que se usa sobre todo para la eólica offshore para evitar el rumbre, el rust, el óxido que se oxide las cosas. Bueno, y encuentran esta mega montaña. ¿Dónde está esta montaña? Fíjense ustedes. Aquí, justo en las zonas de corte entre la expansión de la zona española, aquí, la marroquí, aquí, y la del Saharao. Justo en ese punto. Ya la tenemos montada. ¿Se acuerdan ustedes de cuando en la linde, en la mediana, con Canarias, Repsol exploraba, los marroquíos nos mandaban los F-15, nosotros devolvíamos los F-16 a sobrevolar? ¿Se acuerdan de aquello? Y al final, como en el poema, hubo sí y no hubo nada, porque es que no hubo nada y todo quedó en agua de borrajas. Probablemente lo mismo va a pasar con esto, porque eso es muy difícil de explotar y Naciones Unidas tiene una moratoria sobre la minería submarina. Luego, ¿hay geopolítica en las renovables? Claro que la hay. Mejor o peor que la del antiguo sistema. Yo creo que un poco mejor. Es más amable. Tiene menos recursos. Pero hay algunos casos, como por ejemplo el hidrógeno, que es con lo que voy a cerrar, que se parecen mucho al gas. Y tiene una geopolítica muy similar. Aquí tienen un estudio que sacó el Belfer Center de Harvard, donde dice cuáles son los países que tienen potencial. Fíjense, Marruecos, campeón de exportación, Estados Unidos también. España, ricos en recursos y con gran infraestructura. Los azules y los más oscuros son los mejores. Por supuesto, Chile. Fíjense, mucho potencial en Marruecos. Hay muchos otros países por aquí. Hay potencial. Nosotros lo que hicimos es este informe. Lo pueden ver también en la presentación, si no lo quieren leer porque es largo. Tiene la presentación que es como unos 20 minutos de charla. Y aquí tienen ustedes las distintas estrategias del hidrógeno en la Unión Europea. Fíjense, lo voy a poner como un chiste. Es el caso, el chiste del español, el francés y el alemán. El alemán quiere importar hidrógeno porque no tiene suficiente recurso para lo que va a consumir. El español, que tenemos exceso de recurso, fíjense, todo lo rojo es lo que necesitan importar. Lo verde es lo que necesitan exportar. Es lo que tienen exceso. España es el que más verde tiene. Tiene mucha capacidad excedente. de hidrógeno. Pero, ¿qué es lo que pasa con Francia? Que Francia quiere ser autosuficiente porque apuesta por el hidrógeno rosa derivado del nuclear. Con lo cual, Alemania quiere importar. España quiere exportar. Pero Francia, que está en medio, dice que no hay. Ya tenemos el mismo problema que teníamos con el gas y con la electricidad. Las interconexiones con Francia. Luego, claro que hay geopolítica también en el hidrógeno. Aquí tienen la nueva planificación que están haciendo para sustituir al gas en el hidrógeno. Y aquí tienen ustedes, esto es más que nada para ver si les da ganas de leerlo. Hay versión española, disculpen que no la ha puesto. Pero aquí lo que básicamente vemos es que hay un montón de barreras y de impulsores geopolíticos y geoeconómicos del hidrógeno en el Mediterráneo. Y que hay que tener cuidado y que hay que tener criterios. Es decir, ¿debemos importar hidrógeno verde o electricidad verde de Marruecos? Lo digo este porque es el que tenemos más cerca. Hombre, yo creo que tiene sentido económico. Alguien me dirá, no, es que podemos ser autosuficientes porque tenemos suficientes recursos. Bien, pero también tenemos muchos problemas, antes lo comentábamos, de no en my backyard, ¿no? ¿Cómo se dice? No en mi patio trasero. Oiga, no me ponga usted el cable aquí, no me ponga usted la planta solar allí, el frente de la playa donde yo voy no quiero molinos. Es verdad que la eólica flotante nos podría solucionar buena parte de eso. Pero aún así vamos a tener problemas de aceptación social. Y además, como economista, cuando tú tienes una ventaja comparativa, es decir, cuando en Marruecos tú tienes sol, espacio y mano de obra barata, ¿por qué tiene sentido que importemos los tomates y no la electricidad? No digo toda. No. Nosotros hicimos un estudio en el que Marruecos exportaba un 20% a la Unión Europea. Y con eso le permitía financiar buena parte de lo que necesita para abastecer internamente. Porque lo que está creciendo fuerte es la demanda del sur, no la nuestra. ¿Me explico? Entonces, lo que necesitamos son criterios. ¿Vamos a importar de Marruecos? Bien. Pero, oiga, cuando usted cumpla los objetivos de París o cuando usted llegue al mismo nivel de descarbonización que yo o cuando usted me certifique que esto es así o cuando sea adicional. Es decir, vamos a poner unos criterios y, oiga, no solamente ambientales, también sociales. ¿Usted utiliza mano de obra infantil? No. ¿Usted tiene... ¿En el Sáhara usted no reparte entre los ciudadanos? Pues no. Es decir, pongamos criterios sostenibles que incluyan seguridad humana y, por tanto, geopolítica, porque tenemos la oportunidad de cambiar la gobernanza del sistema energético renovable. No cometamos los mismos errores del pasado. No volvamos a una OPEP esta vez del hidrógeno. No volvamos de nuevo a un control. No cambiemos a Argelia por Marruecos. Pongamos criterios para cambiar la gobernanza porque ahora que empezamos de cero, si seguimos heredando los mismos y replicando los mismos errores y los mismos fallos de mercado del sistema fósil, luego va a tener muy mala solución. Y yo, con esto, básicamente, les quería agradecer su atención y quedar a su disposición para un diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Si hay alguna pregunta que hacer a esta espléndida conferencia. Lógicamente, has hablado mucho de que este problema sobre todo es geopolítico. Yo no sé si realmente eso es un problema global, es un problema global el cambio climático, pero yo creo que cada país lo intenta solucionar a nivel personal porque los problemas del cambio climático, por lo que se puede leer, son increíbles. El cambio climático, muchos de ellos, es prácticamente imposible controlar. Por ejemplo, el aumento de las temperaturas está haciendo que el permafrost en Siberia esté llevando a la atmósfera una cantidad de carbono que no tiene nada que ver con la frontera de carbono que estás hablando. La frontera de carbono es muy interesante, pero lo que está produciendo el permafrost, todo el metano que hay en el fondo del mar, es infinitamente mayor que esto. De tal manera, yo lo que pregunto es que hay cantidad de cosas imprevisibles a nivel del cambio climático y en cambio estamos como buscando este tema de buscar todas estas energías renovables, que de alguna manera toda la energía verde si está unida a un problema económico. Una manera de intentar entender que esta geopolítica individual nos permita vivir bien igual en unos sitios, pero que igual no podemos controlar todo lo que ocurre en el mundo. Esta es la primera pregunta. Yo lo que le he contado es la dimensión internacional del Pacto Verde porque es lo que yo me sé, sinceramente, es a lo que nosotros nos dedicamos, pero no pienso que la parte internacional o la parte geopolítica sea lo más importante, pienso que es una dimensión más. Me parece importante en el sentido de que es lo que yo hago y es mi campo de especialización, pero también porque está poco trabajada y porque muchas veces la gente no se da cuenta de las implicaciones que eso tiene. Entonces, hablando mucho con los policy makers y con los políticos, sino con los que toman decisiones políticas y con las empresas, etcétera, cuando ellos te dicen no, 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 es que yo quiero ser independiente y le dices bueno, muy bien, tú quieres ser independiente. Pero claro, si tú quieres ser independiente de Argelia, ¿qué? Vas a ser dependiente del cobalto, del Congo, es decir, de una forma o de otra. ¿No es la misma dependencia? No, es menor. Evidentemente es menor. Pero mi problema es ¿qué hacemos con Argelia? Claro, a la persona del Ministerio de Transición Ecológica sobre base con Argelia pues no es un negociado, no es un negociado, pero no puedes decir ah, me da igual lo que pasa con Argelia. ¿Cómo que te da igual lo que pasa con Argelia? Es que el sistema energético está interconectado. O sea, si mañana Argelia no tiene medios de vida, vamos a tener una inmigración brutal y no nos van a ser capaces de controlar el Sahel, que es peor todavía luego la inmigración no va a ser solamente la de Argelia, va a ser todos los que vienen para arriba. Entonces, yo no pienso que Argelia Política sea lo más importante, pero lo que sí pienso es que el Pacto Verde tiene que empezar a tomar decisiones importantes. ¿Qué les va a decir a los de Mercosur cuando vean que no firmamos? ¿Qué les va a decir a los chinos que ya le han dicho a los chinos que no, que esto del Border Carbon Adjaispan que ni de coña, vamos, que ni se les ocurra? ¿Qué les van a decir? ¿Cómo vamos a negociar? Cuando estemos con México, ahora con México, tenemos que renovar. Y el señor Obrador no quiere saber nada de temas ambientales ni de compromisos de París. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es decir, hay una dimensión internacional del Pacto Verde que es muy importante porque si nosotros lo hacemos solos no nos va a servir de nada porque somos el 9% de las emisiones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo creo lo que llamamos en teoría de las relaciones internacionales poder blando. Es decir, poder blando es intentar exportar un modelo que sea atractivo para los demás. Es decir, poder blando es cuando vamos por la Unión Ecuatorial y vemos a un chico con una camiseta de Real Madrid. Quieren eso, les gusta eso, les puede parecer mal, les puede parecer la culturación, pero eso es lo que ellos quieren. Queremos que la gente de los países en desarrollo se ponga la camiseta del Pacto Verde. Eso es lo que queremos porque es bueno para ellos y porque es bueno para nosotros. Alinea nuestros valores y nuestros intereses y eso es buena política exterior. Es lo que se llama realismo liberal porque tú concilias las posturas realistas que buscan los intereses. No hay que ser ingenuo pero respetando tus valores porque cualquier interés que entre en contradicción con tus valores es un interés mal entendido. Entonces, yo creo que esa dimensión internacional del Pacto Verde es fundamental para darle consistencia a la parte interna porque si no somos creíbles dentro ni fuera no lo podemos ser tampoco a la inversa. Esa es un poco mi cuestión y sé que lo que yo estoy hablando aquí no es del Pacto Verde en sí sino de su dimensión internacional. Es el contorno exterior que es lo que yo les puedo explicar con una cierta solvencia. y hay gente mucho más preparada que yo para entrar en los detalles de cada una de las políticas internas, etcétera. Pero vamos, le agradezco. Gracias y enhorabuena Gonzalo por la ponencia. Vamos a ver, una pregunta incómoda. Es un ejercicio que no pertenece al discurso que está planteando. Tenemos un problema ya encima de la mesa en España que es que el sistema energético es único, el sistema eléctrico está compartido con Portugal pero es el mismo y está habiendo posicionamientos de territorios que dicen que se apuntan a la cofradía de Santo Tomás de Aquino que es totalmente a favor de las renovables pero Aquino, NIMBY, fenómeno NIMBY. Entonces, esto está afectando sobre asuntos que el Inorostron diría, vamos, es del libro de Inorostron sobre la gestión de los bienes comunes. Todos estamos interesados en que eso se resuelva pero yo me quito, yo me aparto porque todos tenemos problemas con no hay nada gratis, instalar una nuclear no es gratis, instalar una central térmica de fuel no es gratis, instalar mil megavatios de aerogeneradores no es gratis, tiene problemas, siempre hay problemas. Unos los vemos y otros no los vemos. ¿Qué me planteo con esto? Hay elementos en su planteamiento de la geoestrategia que obviamente es un ejercicio intelectual digamos inadecuado pero que genera desequilibrios entre los intereses de los territorios y los intereses comunes de la integración en un sistema compartido que es el sistema energético estatal o europeo. ¿En qué medida podemos aprender o utilizar la referencia europea de intentar resolver estas contradicciones para resolver el gravísimo problema que tenemos encima de la mesa ya hoy en el Estado español? Más que una pregunta incómoda es una pregunta que no me sé no me la sé sinceramente esa no me la sé porque yo no sé si se la sabe alguien porque es muy difícil ¿no? Yo es que además no tengo ningún encomendio en decir que no me lo sé no te puedo responder hombre es verdad que en la Unión Europea por ejemplo hay un tema de permisos de permitting que es tremendo yo conozco más la parte internacional de las interconexiones etcétera es la parte que más conozco la parte interna no la conozco también y por tanto no te puedo responder cuando tú miras las interconexiones nosotros hemos hecho encuestas de interconexiones ¿no? y sí hay mucha oposición donde hay interconexiones hay mucha oposición entonces desde España defender que queremos la de la RAO tú lo puedes defender pero cuando tú vas la gente está en contra no la quiere es muy difícil es muy difícil sacarla adelante porque claro esa interconexión a ellos les afecta en lo negativo y consideran que no reciben nada de lo positivo que lo reciben en otros sitios ¿no? ahí está la teoría de la compensación ahí como tú bien sabes desde siempre desde la comisión se dice oiga es muy importante hacer un trabajo de campo de concienciación de inclusión de contar con las ¿no? de la aceptación de la aceptación etcétera etcétera ¿no? nosotros lo que hemos visto es que muchas veces lo que nos sale en las encuestas es que muchas veces la gente tiene un problema de aceptación porque tiene un problema de comprensión o sea cuando tú le preguntas ¿está usted a favor de las interconexiones? dice no y a continuación le pregunta ¿usted sabe lo que son las interconexiones? dice no y hombre pues vaya muy español ¿no? por otra parte ¿no? pero pero entonces tenemos un problema de educación también ¿no? que es lo que que es lo que me refería un poco al principio de lo de la economía del comportamiento ¿no? esto que te dice oye que hay dos los nudges y los boost ¿no? no voy a entrar en tecnicismos es decir ¿cómo hacemos para que las políticas sean eficaces desde un punto de vista de psicología del comportamiento? ¿cómo convencemos para que la gente no se oponga a una torre eléctrica? para que no se oponga a un campo solar? para que no se oponga a un ¿cómo lo hacemos? y hay un cierto debate ético ¿no? que tú conoces bien ¿no? es que perdona que no quiero porque la audiencia quizá no tenga esa especialización que tú ¿no? pero hay un debate ético porque si nosotros por ejemplo nosotros podemos decir a la gente esto es típico política de NatGene ¿no? es que no sabría traducirlo es por ejemplo NatGene es voy a poner un ejemplo perdónenme las señoras ¿no? cuando los varones vamos al mingitorio y nos ponen una mosquita para que acertemos eso es NatGene es decir utilizar los recursos psicológicos inconscientes del individuo para alcanzar un objetivo y hay gente que te dice oiga eso no es ético porque usted me está engañando el ejemplo después de este ejemplo un poco un poco agradable ¿no? pero creo que se entiende bien creo que se entiende bien el típico de 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 economía ambiental es cuando tú le dices a la gente oiga si usted se pone una instalación solar en el techo y se compra una batería eh usted se va a gastar ahora mil euros pero luego va a ahorrar trescientos al año el tipo no lo compra si tú le dices oiga si usted hace esto se va a ahorrar trescientos euros todos los años el tío lo compra porque es un recurso psicológico es esas disonancias cognitivas ¿no? entre mucha gente que nos dedicamos a la política económica hay un debate diciendo oiga no es ético hacer eso porque tú estás llevando al tío por su querencia sin que él se dé cuenta esas son políticas NatGene hay otras que son bustinas que tú intentas llevar a la gente con racionalidad a ese punto les educas por ejemplo les dices oiga si usted hace esto es bueno para usted sus hijos sus nietos van a vivir mejor es bueno para todos la gente lo hace la gente lo hace entonces ese es el tipo yo creo de políticas tenemos que crear una narrativa en España que nos permita convencer a la gente que tiene esos valores tan ecológicos pero que cuando luego le dices oye ¿y cuánto estás dispuesto a pagar? muy poco amigo tenemos un gap entre nuestros valores y lo que estamos dispuestos a pagar por ellos y para cerrar esa brecha tenemos que dar educación para que la gente no considere que el coste es tan alto que incluso en largo plazo puede ser un beneficio pero lo que no podemos hacer es llegarle a la gente y decirle que se tiene que levantar las 6 de la mañana para planchar porque eso ni es natgen ni es boosting es un desastre y que conste que estoy totalmente de acuerdo en mandar señales para que no tengamos tanta intensidad de red ni tanta capacidad de instalada es bueno que haya mensajes de precios para que la gente habitúe su comportamiento pero si al final se reduce a que la gente dice y ahora los pobres nos tenemos que levantar las 7 para planchar ahí hay un error de diseño muy grave de la política muy grave de la política pero aquí me estoy metiendo en camisa de once balas porque no está está muy dentro de mis contornos europeos yo creo que hay una unanimidad en el criterio de la sociedad en avanzar hacia una política de energías verdes en las encuestas que has puesto al principio pues lo demuestran de todas maneras parece que esta preocupación va en progresión geométrica es decir que queremos tomar medidas de una manera igual excesivamente rápida olvidando un poco ese objetivo 2050 y demás hay el riesgo de que por parte también de las autoridades se estén extremando medidas hablo por ejemplo de políticas de diésel en el automóvil sin tener los repuestos adecuados política del vehículo eléctrico que estamos viendo que se fabrica y no se vende que se fabrica y que no hay una instalación complementaria para que el vehículo se pueda recargar en unos sitios normales y rápidos queremos correr más de lo que podemos correr para llegar a esos objetivos y que no haya una política de sustitución en el tiempo y por otro lado que no tenga nada que ver yo creo que lo de Marruecos pues has demostrado un poco lo que todos sospechábamos que era algo más complicado que a un señor que se la atendía en una clínica de Logroño o a otros señores que saltaba en una baña en fin a ver cuál es tu opinión voy a intentar ser muy breve porque de verdad que me ha dado apuro yo creo que vale emplear ustedes muchísimo mejor su tiempo en la mesa redonda que viene a continuación que en seguir oyéndome a mí hablar de cosas de las que sinceramente creo que no voy a ser capaz de aportar mucho lo de Marruecos quizá más estamos corriendo demasiado mire el otro día salió un informe de la Agencia Internacional de la Energía poco sospechosa de delirios verdes o ecologistas más bien hasta ahora lo contrario un informe brutal diciendo que ya no se puede invertir más ni en petróleo ni en gas que ya no se puede invertir más que ya hemos pasado el pico de producción y bueno más que de producción de demanda y que esto va a cambiar mucho dice por ejemplo que tenemos que instalar una de las cosas que me acuerdo que si queremos cumplir los objetivos de París cada año tenemos que instalar capacidad renovable similar a un país como India eso es mucho o sea vamos despacio no 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 si 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 vamos despacio tenemos que acelerar mucho 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 si queremos cumplir pero si lleva razón en aquello de vísteme despacio que tengo prisa no si tu vas a acelerar mucho y no lo haces bien corres el riesgo de alienar a los ciudadanos eso que yo intentaba transmitirles algo el ciudadano tu le has puesto en el disparadero no tiene muchas ganas de contribuir es lo que se llama self-sufficiency autosuficiencia es decir el individuo se siente autosuficiente realizado yo soy capaz de reciclar ahora si me entero luego que yo reciclo y todo va lo mismo pues ya no reciclaré nunca más me explico yo estoy dispuesto a comprarme un coche eléctrico ahora si resulta que me compro un coche eléctrico y luego no lo puedo recargar o me dicen que el 60% de la electricidad está generada con carbón pues oiga yo ya no decae mucho entonces es importante que las políticas mantengan la tensión del consumidor del ciudadano de lo que sea eso es muy importante eso es muy importante pero tienen que ser buenas políticas y luego con respecto a Marruecos esto es el Sáhara Occidental esto es el Sáhara Occidental y viene de hace 3 o 4 años cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo que el Sáhara Occidental no formaba parte del territorio de Marruecos y que cuando se importaban tomates del Sáhara Occidental tenían que pagar arancel y no podían entrar libres como si fuesen marroquíes lo mismo que se aplica a los territorios ocupados en en Palestina en el West Bank en Cisjordania exactamente igual no, esto no es israelí usted no lo puede vender como israelí libre de impuestos punto, no puede se hizo una trampa por parte de la Comisión Europea se mandó un agente porque el Tribunal decía no, tienen ustedes que cerciorarse de que los recursos el ingreso por esos recursos beneficia a los saharauis ¿qué es lo que hicieron? mandaron a un agente hablaron con dos o tres pero sí, sí, sí les beneficia oiga, mire, eso no es y ahora Polisario ha recurrido el abogado general ha dado un primer dictamen que pinta mal para Marruecos se espera el dictamen en las próximas semanas o a lo mejor lo dejan para septiembre existe el riesgo de que sea negativo y vuelva a tirar y eso para Marruecos le va a doler mucho porque después de que se lo aprobase Trump que se lo tire la Unión Europea eso es muy duro y fíjense lo escribí ayer en lo de agenda pública Alemania firmó un acuerdo bilateral con Marruecos para importar hidrógeno verde desde hace dos meses por el tema del Sáhara Marruecos ha retirado a su embajador en Alemania exactamente que nos ha hecho lo mismo a nosotros ahora mismo los alemanes saben lo que están pensando a lo mejor estoy más seguro con el gas ruso que con el hidrógeno marroquí si estos marroquíes cada vez que yo hablo del Sáhara Occidental me cortan hay geopolítica en la renovación disculpadme por el tiempo disculpadme aplausos 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 aplausos